Ay, pretorianos, ay, pretorianos, pretorianos, como fue prometido ayer, el Día Internacional del Dishave, la jornada por el Día Internacional del Dishave ya se está festejando desde ayer, pasadas las 7 de la noche, durará hasta las 7 de la noche de hoy, tendremos algunas otras personalidades a las cuales dichavaremos, uy, están llegando pretorianos, pero señores, tú es aquí, bajito, íntimo, qué pánico está durmiendo, esto tiene que ser así, vamos a hablar con Oscarito, pero con Oscarito vamos a hablar ahorita, a ver, primero vamos a empezar porque hay un discurso que se tiene que empezar con esto, Nery, bendiciones para ti, mi amor, pero esto de hoy tiene que empezar con esto porque no es, porque esto no puede convertirse en el pan nuestro de cada día, Omara Ruiz Urquiola, a ver, todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando, señores, José, Cari, Patricia, todo el mundo, Mari, te quiero, pero esto es importante, vamos a concentrarnos antes de que Madame Gapanico, la del látigo infantil se despierte. Ustedes saben quién es Omara Ruiz Urquiola, esa carita triste así en pinga tristea, quiere decir que ustedes la saben, a lo que están haciendo la carita en pinga yo los entiendo, pero si me ponen cara en pinga se me cayete y ahorita vamos a dar chucho. Todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando, Omara, de Omara, si se habla de Omara se sabe quién es, si se habla de su hermano se sabe también quién es, porque no son dos hermanos profesionales, excelentes profesionales, excelentes personas a las cuales la dictadura los ha machacado sin tener un solo motivo legal por el cual hacerlo y le han hecho cosas no solo ilegales, sino inmorales y ruines, y llegamos a lo último que hicieron. Amadora, mami, un abrazo para ti, señores, yo quisiera así a todo el mundo, así que cada uno de ustedes coja besos y abrazos ahí mismo, abrácense ustedes, porque se lo estoy mandando en serio, pero échense esta talla, porque uy, Bobby, 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 Bobby. Omar es una paciente oncológica, aparte de ser una enorme maestra, profesora, intelectual y demás, Omara es una paciente oncológica, a la cual se le han hecho cosas en Cuba que no son correctas y que yo no estoy autorizada para ventilarlas, pero el que tenga un mínimo de interés puede pasar por el muro de Omar o de su hermano y enterarse de las atrocidades que una dictadura cochina, si una mafia, aura, mata, cobazos, les han hecho a ellos. Omar logra ir a atenderse su cáncer a los Estados Unidos, sale todo legal, va a una paciente oncológica, se hace su tratamiento, termina su tratamiento, estamos hablando de una persona que ha salido del país, autorizada por el gobierno del país a recibir un tratamiento importante que tú como país no le diste, el otro se lo está dando, pero cuando ella va a abordar su avión, porque ahora los aviones son las palomas mensajeras de la dictadura, las auras tiñosas de la dictadura son las aerolíneas. La dictadura no te informa que te ha exiliado por su pinga, la dictadura te manda un mensaje con la aerolínea de que tú no pasarás. Pasó, ya ha pasado, no pasó hace mucho con Anameli, ahora está sucediendo con Omara. Omara, en el aeropuerto de Miami se ha enterado de que ella no puede abordar el avión porque ella no puede entrar a Cuba. Yo quiero recordar que Omara no tiene documentos, no está legalizada en ningún otro país del mundo, es una ciudadana cubana, no tiene ni siquiera una multa en su haber, es una persona socialmente digna, todas las personas que la conocen, incluidos muchos, muchos alumnos de ella, hablan muy bien de su quehacer, de su inteligencia, de su espíritu y el hecho de que ella, paciente oncológica, tenga el tiempo, el coraje y la fuerza interna de seguir denunciándolo a ustedes. Les da una idea de la grandeza del estirpe de esa jevita. O sea, dejen de machacar a los ciudadanos, dejen de machacar a los ciudadanos enfermos, dejen, dejen de destruir nuestra población. Basta. Eso yo le voy a dar seguimiento porque ahora yo me voy a interesar en manera personal por qué es lo que está pasando, porque es que se ha convertido en una cosa muy común, que simplemente no te dejo entrar. Yo sé que hay mucha gente que se quiere ir. Es normal, es normal. Pero si uno se va, pero con la idea de que va a regresar, tú fuiste a hacerte un tratamiento, tú quieres estar en la caliente, tú quieres estar en la caliente y es tu derecho estar en la caliente, porque ahí está tu finca, está tu madre, está tu animalito, está tu tierra y está tu país que tú no entiendes porque pinga no vas a entrar. Es tu país. Eso explíquenle eso a Omara. Explíquenlo a Ana Melly de paso también. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando más adelante cuando ya yo tenga algunos detalles más. Mientras tanto están invitados todos los pretorianos a pasar por el muro de Omara y enterarse de los detalles, porque a este paso ya ni siquiera le voy a decir a la gente que se tire para la calle. Le voy a decir que se hagan disidentes, porque si te hagas ese disidente, te sacan del país. Ese dinero que vas a gastar en los volcanes, ¿entiendes? Ese dinero te lo ahorra porque ellos solitos te van a mandar para afuera. Déjame ver, porque ti se pusieron la carita, Rosy. Buenas tardes, pueblo. Yo tampoco puedo entrar a mi país. El único país donde no puedo poner los pies mi país mía, niña. Sé lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo. Y esa era tu momentico aquí, Rosy. Imagínate cuánta gente más. Te abrazo, Rosy, porque tengo la impresión de que a mí también en el aeropuerto de Fiumichino no me dejarían pasar. Bueno, de ahí vamos para Bélgica. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice para cambiar así de Narnia a Bélgica? Eso solo lo sé yo. Eso solo lo sé yo. Un abrazo a Omara. Un abrazo, Omara. De esto, repito, vamos a seguir hablando, porque esta historia, viendo quién es el personaje, porque Omara, que ha estado, Omara, que ha estado grave, sigue denunciando. Imagínense ustedes, ahora que ustedes ni siquiera la dejan entrar a su país, si Omarita se va a quedar callada. Y todo lo que Omara diga, yo lo voy a compartir. Bueno, Bélgica. Bélgica les regaló, señores, 29 guaguas. Anarnia nos regalaron 29 guaguas. Sí, aquí vemos esta talla enorme, muy coherente, en la cual los países capitalistas siguen regalándonos cosas, el experimento socialista, comunista, dictatorial, para que nosotros podamos seguir viviendo el sueño, el sueño, el sueño de Marx, pero a Marx le recargaba a Engels. Los capitalistas nos siguen regalando cosas. Vamos con todo, somos potencia. De ahí vamos, señores. Díaz Niurka, mi amor, eso era lo mínimo. Y Díaz Niurka, si tú eres la persona que yo pienso, amor, para ti también va todo mi abrazo, mi admiración. Y mira, de frente a ti, mami, de frente todo el tiempo. Bueno, de ahí nos vamos para Telepinar. Sí, sí, sí. Salimos de Bélgica y ahora, tararara, nos vamos para Telepinar. Nos trasladamos hacia Telepinar. ¿Por qué? ¿Por qué, pretorianos? Bueno, porque, déjenme bajar la boca, yo me empiezo a cargar aquí, porque Telepinar comparte en su página, en su página de Facebook, comparte tres bombillitos de esos de ambulancia, de policía, tres sirenas, tres, ta, ta, ta. ¿Entiendes? Para que tú veas dónde vas a terminar. Vas a terminar o en la policía o en la sirena de la ambulancia. Sí, llega. Telepinar. Índer de Pinar del Río, convoca a participar en la carrera popular, la carrera popu... Espérense, espérense, no, no, no estamos entendiendo. Hambre, apagón, no hay medicina, los niños sin leche, la pinga divina y pero el índer de Pinar del Río, a serio, miren, a ver un momento. Yo entiendo porque a nosotros nos dicen palestinos. Yo lo sé. El 99,36% de los represores de la Policía Nacional Revolucionaria son de mi zona. Hemos emigrado. Yo entiendo porque nos dicen palestinos. Ahí en cada cuarto orientales a mí hemos hecho palacios y edificaciones donde entran 75 familias en 3 metros cuadrados. Yo entiendo, yo entiendo porque nos dicen palestinos. Los palestinos. Yo lo sé, yo lo sé. Y no me pongo guapa porque... Primera, porque hay que vivir el momento feliz. Y segunda, porque un poco esa fama no la hemos ganado. No la hemos ganado. Es verdad que a La Habana no le quitan 12 horas la corriente. Es verdad que a la gente en La Habana le dan más huevo, más azúcar, más... Porque son seres superiores, ¿entiendes? Mira, Díaz Nurka me dice que sí, que... Díaz Nurka, de ti vamos a hablar. Yo te voy a escribir por el privado, pero de ti vamos a hablar la semana que viene. Pero es una directa entera para ti porque tú has vivido historias de horror y misterio, mami. Y discúlpame que yo no las haya sabido a tiempo porque son tantos los horrores, que los horrores tuyos me llegaron tarde. Perdón que yo no haya formado el foco, pero nunca es tarde para chivatear a la breva. Un abrazo enorme, Díaz Nurka. Bueno, señores. A La Habana le dan más café, más todo esto, más todo lo otro, todo lo otro, porque son seres superiores. Eso ya entiende, como decía mi tío, Cuba es La Habana y los demás del área verde, del área verde el bollo mío. Vérense un momento, que somos país, somos país también. Pero bueno, yo entiendo que la gente de Oriente va, se trata de llegar a La Habana porque en La Habana, siendo la capital de todos los narnianos, de todos los narnianos, hay un poquito más de, no digo de calidad de vida, pero no tan al menos como en Campesinos Felices, la obra esa de Carlos Enrique que compartí. Eso. O sea, yo entiendo, yo entiendo, el título oficial palestino, yo eso lo entiendo. Pero, pero, el índerdepinar del río, por eso, por eso. Fíjense, no voy a decir más nada. No voy a decir más nada. Pero entonces a ustedes le dan chucho por esta cosa, señores. Entonces, no, no, asúmanlo. Asúmanlo. Porque en medio de todo esto, señores, que ni una curita, ni una curita, ni un preservativo. El índerdepin, es que me tiembla el ojo. El índerdepinar del río, convoca a participar en la ference, ference. Pam, 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 pam. En la carrera popular por el día olímpico. Pam, 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 pam. El próximo sábado 25 de junio, estamos aquí a las 10 de la mañana. A las 10, a las 10 de la mañana. Te vas a morir, cojones. Espérate, la salida será desde el parque de la independencia. Ay, sí, independízate. Y, o sea, ustedes no me entendieron. A lo mejor ustedes no me entendieron. Ustedes se acuerdan cómo le dicen a los pinareños. Yo me di chucho a mí primero. Yo di chucho a los palestinos primero. Aquí que nadie salga. No, no, no. Yo di chucho primero a nosotros, a nosotros, a nosotros, a mí misma. Pero, señores, o sea, ustedes se van a levantar. Ustedes se levantaron. Ya, ya, ya. Ustedes están corriendo. Ustedes están corriendo. Ay, Dios mío. Alguien de Pinar del Río que me ponga al tanto de cómo va la salud de la población. O sea, tú te vas a levantar. Te vas a, mira, y agua. Un buche de agua. No te vas a lavar los dientes porque se te acabó la perla. No te vas a lavar tú en Italia porque no hay agua. Agradece que está amaneciendo temprano porque si no tenías que preparar tu ropita desde el día anterior porque no había electricidad. Y tú vas a ir, chati, bajo el sol, el rubio, el rubio ese de Cuba, que las petallas se te derriten. A correr por el día, perece, por el día olímpico. A hacer, lo están matando. Tú ves, esto es abuso. Esto es abuso porque cuando yo estaba en Cuba, tú no tienes energía para eso. A mí, a mí, señores, a mí me han arrebatado con sillón y ahí he corrido. Yo he visto la cosa alejarse así. Chao. Fue lindo tenerte. Así que te arrebatan y tú en vez de dar un paso. No, mi vida, no. Por favor, que me voy a morir. No llego. Yo no logro. Pero bueno. Y eso nos lleva al tema principal del día de hoy. Oh, pretorianos. Breva, voy para ti ahora. Voy para ti. I'm coming, I'm coming for you. Bueno. Potter, usando mis hechizos contra de mí. Ay, Potter. Bueno, Harry Potter, que no es Harry Potter. Hay un mamífero ahí en Burkina, en Burkina, que era hasta donde tengo entendido. Porque él no debe ser tan buena persona cuando a mí todo el mundo me ha escrito por el privado. Me han escrito por el privado. Bueno, él se llama, parece que él fue periodista, locutor, sí, reportero oficial en Narnia de la televisión. Él se llama Óscar Suárez. Óscarito, mis saludos, mis saludos. Como mismo te decía en el post, por menos que eso en el chago te tiran tu lata de intriga. Este tipo de cosas, macho, no se hace, no se hace. Porque además tú no eres ni siquiera un improvisado. Tú eres uno que ha trabajado en el medio, que sabe cómo funciona la política de la privacy, ese tipo de cosas. Que sabe que yo, porque tú eres mi stalker, tú eres mi stalker, soy yegua. Tú sabes que yo vivo en un país capitalista, por lo tanto y demás. Conoco mi derecho, ¿entiendes? Eso, tengo derechos. Vamos a empezar por ahí, Óscarito. Tengo derechos, ¿ok? Ahí tiene que haber un respeto, porque tú y yo nunca hemos merendado juntos. Tú y yo fuimos a la Helio Bertonoa juntos. Nos sentábamos pupitre con pupitre en la 23, no. Chati, no, no te tiras así. Bueno, este caballo, este pony, este pony, tiene un canal en YouTube, en el cual él tiene, fíjense, porque ya ni siquiera se trata de que es Juan de los Palotes, no, no. Tiene 157 mil suscriptores. Ahora mismo me siento David, luchando contra la injusticia y la brevitud de Goliat. Con mi pequeño ejército vengo a defender mi derecho. Chichi, no. Chichi, no. Así tampoco, papi. Bueno, Óscarito, hasta me organiza la cartelera. Me organiza, sí. Mi manager, pero que yo no lo sé, pero que... No, papi, tú eres tipo el manager de Selena, yo no quiero un manager así. O eso la vayas a acuestarlo. Bueno, Mari, te voy a explicar toda la historia ahora. Tienen que hidratarme. Óscarito, Óscarito Suárez, natural de Benarnia, ciudadano burriquines, youtuber, pero que no sale en cámara, youtuber... Hay un pájaro, señores. Hay un pájaro que se hace su nido robando la cosa de los otros pájaros. ¿Entiendes? Ni esta rama, él se levanta así, dice. Hermosa mañana para hacerme un nido. ¿Qué me robaré? ¿Qué me robaré? Y rodando y robando y rodando y robando, entró a conocimiento de la ciudadana soberana del fogo, monarca absoluta de Narnia. Y la cuestión, señores, es que Óscarito le miente a sus 157.000 suscriptores. Óscarito les miente porque él les pasa mi foco. Él se los comparte. Él se los comparte. Pero él se los comparte como si él fuera el Kubrick de esta casa. El Spielberg de esta casa. Y que estas directas no fueran con ustedes y ustedes no existen. Es todo un sueño. ¿Entiendes? Él, que la intimidad, después que él me quita la cadena que yo tengo al pie amarrado. Óscarito, eres creepy. Eres creepy, colega. Él me filma. Yo denuncio. Y de ahí yo vuelvo amarrada. Como si yo no fuera una persona que está bien. Pero yo existo, yo existo. Esto no sería un problema, pero hay dos factores. Dos factores que a mí ser capricorniano no le va, no le va, no le va. Tú sabes, cuando tú tienes una cosa aquí que tú dices, no, no, no pasarán. Niña, pero que lo que importa, lo que importa es que lo comparta, que tiene más seguidores que tú sí, pero la pincha es mía. El foco es mío. Que lo comparta bien. El problema es que a Óscarito no le basta con compartirme. No le basta, sí. Óscarito, el culo es mío. El culo es mío. Caga con el tuyo, colega. Tú no tienes culo. Caga con el tuyo. Chichi, en serio, el culo es mío. Este es mi culito, el mío. El tuyo, organízatelo. Pero no. Óscarito, me coge y me organiza. Coge mi video. Como el pájaro ese que se hace el nido con la cosa o lo demás. Me roba mi vida. ¡Tadá! Me lo roba. Me los edita. Me los edita. Los corta. Hace montajes. O sea, de un video mío. Ah, porque se me olvidó decirle. Óscarito, monetiza con mi video. Turismo con mi dinero, Johnny. A mí no me ha entrado, pero Óscarito, sí. Óscarito. ¿Dónde tengo una Claría por ahí? Ay, ahorita la saludo. Te oye el Día Internacional del Dí Chávez. Déjala ahí. Echada, echada. Échate, Claría. Échate. Que voy pa' ti ahorita. Llegua. Desde ahora te lo digo porque ahorita vas a estar bloqueada. ¡Llegua! Bueno. Óscarito se roba mi video. Los corta. Los edita. De un video mío. A ver, yo monetizo que todavía. Eso es todo en teoría. Todavía ese dinero no ha entrado porque debería haberse después de un mes. Y son unos kilos. Abran ahí Wikipedia para que ustedes vean. Nadie se hace millonario en un día con esta talla. Pero, Óscarito, yo monetizo. Yo, yo. Yo soberana. Amonetizo con un video. Que es mi foco. Óscarito parte como el carnicero loco. ¡Loco! Coge así la mocha y parte mis videos en seis y siete postas. Si no, eso es como la gente que dio un mulo de pollo. Y aquí con esto vamos a hacer sopa, con esto vamos a hacer pellita, con esto vamos a hacer los frioles. Luego, él me despide así mi foco, mi denuncia, mi pasión. Porque es mi pasión, señores. Me la rompen, me la rompen ocho, Óscarito, que mala voluntad tengo y yo llego a mansa. Y monetiza, por ejemplo. Yo con uno. Only one Kenobi. De ahí lo parten ocho y monetiza con ocho videos. Dios mío, es que mira, mira, mira. Ay, Cristo de Olimpia. A ver, ¿cuál es el problema de eso? Aparte de la acción, que es terrible, porque además, si no, ya ande, Óscarito, continuidad. Es que viene de ahí, él viene del canal educativo. Tú no te das cuenta que el canal se llama Universo Increíble, de Óscar Suárez. Eso a ti no te parece que todavía es un programa del canal educativo. Una cosa así tan chea, ¿de dónde tú piensas que hayas salido? Y lo más increíble de tu universo, Óscarito, eres tú. Tú, eres tú, tigre. Cuando yo siento hombres, hombres, que hacen esta cosa. Uy, por Dios. El problema, señores, es que, primero, que es incorrecto, que no es legal. No es legal. Y si ustedes quieren aguantar las ilegalidades, yo no. Con mi persona, no, porque para algo me estoy quemando la cara. Pero cuando él recorta mis videos y él empata en donde él entendió, es donde él entendió. No donde yo entendí y el mensaje es mío y yo sé lo que yo quiero transmitir. Se pueden interpretar, los contextos de los que yo estoy hablando se pueden interpretar de manera diferente. No es correcto. Y no me interesa, no me interesa que Óscarito sea, que uno dice, lo importante es que tu mensaje llegue a más gente. Sí, pero no me interesa que sea Óscarito el que lo esté pasando el mensaje. Prefiero mil veces que personas que realmente están conectadas con la denuncia lo pasen. Pero, Óscarito, lo que estás haciendo, Óscarito, tú no estás denunciando, Óscarito, tú estás monetizando. Tú te estás robando el trabajo de los demás, la denuncia de los demás, el deseo de libertad hacia Cuba de los demás para hacer tu negocio personal. Y que nadie me diga, no, no es solo el económico, el económico también. Porque, ¿dónde está tu mala hazaña, Óscarito? ¿Dónde es que tú te detiñes, te detiñes? Aunque yo vaya a monetizar, primero tú tienes que pedir el permiso. Después de eso, incluso si quiero monetizar, yo puedo hacerlo, pero les digo a la gente, he visto que a mí lo que me interesa, más que los piticlines, es distribuir el mensaje pro-gusano, anti-narnia, yo le digo a todos, señores, miren, esta pincha, esta loca, que a lo mejor a ustedes les gusta, se llama fulana de tal, está en tal lugar, su página es esta. Mira, eso es lo correcto, no pa' que tú me des popularidad, porque yo estoy a la grande con mis cuatro pretorianos, a la grande, mira, shine, brain like a diamond. Elie, ronca. Es que tú, mi hermano, tú lo pones todo anónimo. Tú no me engañas, tú no estás haciendo eso por el bien de narnia. Tú te estás aprovechando pa' coger tu money. Y tu money, si tú quieres, lo coges con los otros que están ahí dichabados en tu muri, que ni idea tienen de que tú existes. Pero a mí tú no me coges pa' ese trajín tuyo. Porque aquí, papi, sí, qué ricas las estrellas, qué rica la monetización, pero aquí hace un año que se pitea gratis por Cuba, pa' que no nos sigan dando palo en lo económico, en lo político y en lo social. Y en lo personal también. Entonces, si los demás no te quieren denunciar, ya yo sí te denuncié a YouTube, sí te denuncié, por caretabla, por caretabla, te pido, por favor, los que tienes en programa, que hay uno que tiene que salir mañana y que yo hice ayer. Oscarito, 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 qué peteacrica tú tienes. Te aconsejo que los quite, porque YouTube tú llevas en esta talla más tiempo que yo. Así que tú debes saber que más cosas tú le has robado a las personas sin contar con su permiso legal, más probabilidad hay de que te cierren tu canal. Yo tengo unos pocos en mi canal, fieles, pero unos pocos, pero tú tienes 150 mil suscriptores que piensan que siguen tu trabajo honrado y estás cogiendo una pila de piticline a cotilla, ya no mía, de todo eso punto que no tienen ni para comprarse un cepillo de dientes. Tú estás cogiendo la plata de esa gente. Y eso es ilegal. Oscarito, eso es ilegal, Yewa. Es ilegal por no decir que es inmoral, por no decir... Uy, se me está cayendo el moño. Por no... ¡Ah! Encontré el satoichi de mi alma. Por no decir que es inmoral también, Oscarito. Pero bueno, tú vienes de la escuela, de la canal educativo de Narnia. Ay, mi vida, tú eres... Yo soy una matiura, una matiura entre lo hipócrita. Tú estudiaste ahí. Tú estudiaste ahí. Entonces eso, decirle a Oscarito que eso no es correcto, que ya le denuncié a la página, que YouTube lo va a obligar a quitar todos mis videos, que cuando... Que antes de hacer ese tipo de cosas incorrectas, y repito, ilegales, es tan fácil como pedirle el permiso a la persona. Dicho esto, Oscarito, te deseo que te cierren el canal, porque si ustedes piensan, la gente dice, y por qué estén... Eso que ella hace es simple, es simple, y va a monetizar. Ustedes tienen razón. Pero miren, yo me levanto, voy al baño con los niños, en el estrés, al baño con los niños, leo grama. Leo, yo leo grama todos los días, señores. Yo todos los días del mundo yo leo grama. Estudio, no sé qué, no sé qué. Hago la directa. Tengo que soportar. Ahorita voy a buscar la claria que tenía aquí. Y todo eso, Oscarito se levanta, con una bolsa que se le sale del calzoncillo. Se mete la bolsa adentro del calzoncillo, se quita una legaña, viene para aquí, se roba mi video y monetiza. Entonces, antes de tirarle a este parásito, tirenle al otro, que es tres veces más parásito que yo. Oscarito Breva, ahora me voy. Ahorita si eso vuelvo. Pero estuvo bastante interesante. Esto lo voy a subir enseguida a YouTube. Para que Oscarito, porque lo mejor de todo eso, Oscarito también tiene su página Facebook aquí. Pero en su página Facebook de aquí, yo no encontré, a lo mejor me lo tiene bloqueado, no lo sé, pero yo no encontré ningún video mío. Parece que tiene miedo de que YouTube, de que en Facebook me mande la notificación, de que ya llego a esa, me comparte. Él me comparte por YouTube y parece, señores, que le gusta. Esa es la otra. Esa es la otra, como si no va a estar en la claria mía, en el CDR cochino, ese del universo increíble. Oscarito me tiene un estanque ahí de claria mía también. No, señores, vamos a ver. No, 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 porque me saco los huevos. Entonces, eso, Oscarito, vergüenza mayor. Nos vemos, y eso más tarde, si no nos vemos mañana. Eh, duro, carito, carito, estas cosas me dejan así. Y en serio, papi, no me lo esperaba. Bueno, nos fuimos guachiñando, hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao,